Cuando tus ojos se pierden en mis pupilas La incoherencia se va por mis lagrimales Tu voz retumba y parpadeo para cubrirlas con mis pestañas Cuando me miras así profundo Como cavando en los pensamientos Tu mirada se anida en mis ojos Hasta que viene tu vuelo Son herientes momentos en el aire De mis ojos gotea la verdad Y se abre un hueco Por donde tu palabra Se fuga Se fuga un hueco Se fuga un hueco Se fuga un hueco Se fuga un hueco